Ángela Aguilar es atacada en redes sociales por burlarse de tenis económicos. La famosa cantante del regional mexicano Ángela Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán, pues en esta ocasión ella junto a su hermana Neliz fueron las intérpretes de un video que se volvió viral donde ambas se burlan de unos tenis de marca económica, presumiendo así unos que compró en más de 30 mil pesos, volviendo a ser criticada en redes sociales. El polémico video fue compartido a través de su cuento oficial de Instagram a través de sus historias, en el cual la llamada princesa del regional mexicano se encuentra acostada en un sillón, junto a quien podría tratarse de Aneliz, su hermana mayor. En el clip se observa cómo la mujer que se encuentra a su lado le muestra en el celular un par de tenis de una marca económica muy conocida en México a Ángela Aguilar, por lo cual ambas comienzan a reírse a carcajadas, diciendo la intérprete de Dime como quieres, no se parecen, a lo cual inmediatamente muestra sus tenis de lujo, los cuales adquirió recientemente en aproximadamente 30 mil pesos. Dentro del video se puede observar unos emojis riendo, pues se le hizo gracioso que compararon sus lujosos tenis de marca con unos sumamente económicos, lo cual le trajo críticas y esta echada de clasista, por burlarse del calzado que podrían llegar a comprar los mexicanos. Hasta el momento la cantante del regional mexicano no ha dicho nada, por lo cual una vez más quedó mal ante sus seguidores, pues es frecuente que Ángela esté envuelta en este tipo de polémicas. Pues como recordaremos en los últimos meses, la hija de Pepe Aguilar ha sido blanco de críticas por su comportamiento y actitud que ha mostrado, como la vez que se filtraron las fotos de su pareja Gusilao, quien es mayor que ella por 15 años. Por otro lado, también se ha recordado la vez que hizo un desplante a un adulto mayor, quien la ayudó a abrir la puerta para salir. Controversia que días después salió a aclarar por medio de una entrevista en la que asegura que es una persona cercana a su familia, negando cualquier desplante. Ante estas polémicas, Ángela Aguilar solo se ha limitado a decir que son malentendidos para intentar hacerla quedar mal. Sin embargo, las críticas en su contra no han parado.